I'm asking you for a little response Just a little bit, baby Just a little bit Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi llanta se mueve Mira el ritmo como los tienes Hago música que entretiene Mi mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tienes Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y donde está mi gente Me pago el acento Y donde está mi gente Un, dos, tres, rego Y donde está mi gente Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como si Ma chéry Francia, Colombia Me gusta De Balvin Willy William Me gusta Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Eso es tropado y fran Y donde está mi gente Me pago el acento Y donde está mi gente Un, dos, tres, rego Y donde está mi gente Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando Y rompiendo Y yo sigo aquí Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando Y donde está mi gente Me pago el acento Y donde está mi gente Un, dos, tres, rego Y donde está mi gente Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal!